Con un patín bajo el brazo, así ha llegado a España el nuevo concepto de tienda de corte fiel. Esta mañana se ha inaugurado el buque insignia que la marca tiene en la céntrica calle de Portal d'Alangeal de Barcelona, un nuevo modelo que significa un hito para la reconocida firma de moda española, tal y como asegura el director general de corte fiel y pedra del hierro, Ramón Gago. Significa algo importante, significa una tienda que va a marcar un antes y un después para nosotros, tanto a nivel de producto como a nivel de interiorismo. Para demostrar que se puede ir bien vestido, en cualquier momento y a cualquier edad, la inauguración de la tienda ha contado con la presencia del prestigioso patinador parisino Lotfi Lamali, quien, acompañado de otros skaters locales, ha hecho una demostración de patinaje impecablemente vestido. Gracias a las redes sociales, numerosos skaters seguidores de Lamali se han personado en el establecimiento para conocer a su ídolo y patinar con él por las calles de Barcelona hasta la plaza d'Alangeal, la meca de los patinadores de la ciudad condal. A pesar de que los espontáneos no iban vestidos de traje, no descartan probarlo en un futuro. Tengo un traje en casa, quizás algún día, si algún día me caso, quizás sí. Pero lo importante de la nueva imagen de corte fiel, más fresca, joven y cosmopolita, es que ha gustado a los clientes habituales, como afirma una mujer a la salida de la nueva tienda. Muy bien, yo creo que hace que gente más joven, a lo mejor como yo, que comprábamos muy puntualmente, podamos venir mucho más habitualmente. ¿Quién sabe si en un futuro cercano ver patinar a jóvenes con traje no será algo raro, sino lo habitual?